Si mi amor por ti se pudiera guardar, no cabría no en lo inmenso del mar. No me canso de quererte ni adorarte sin cansancio más y más. Yo sé bien que tú algún día sabrás esto que mi boca pretende callar. Noche y día, hoy y siempre, caminemos de la mano hasta el final. Saben de mi amor las estrellas, sabe hasta el rosal mi dolor. Ahora son las cosas más bellas, ahora es más amor el amor. Si mi amor por ti se pudiera guardar, no cabría no en lo inmenso del mar. No me canso de quererte ni adorarte sin cansancio más y más. Yo sé bien que tú algún día sabrás esto que mi boca pretende callar. Noche y día, hoy y siempre, caminemos de la mano hasta el final. Mi amor.